Las reformas a la ley electoral ofrecen un avance en paridad de género, dice el gobernador. Vamos al detalle de la información. Las reformas a la ley electoral del Estado, aprobadas este fin de semana por la legislatura local, impulsan avances en paridad de género, afirmó el gobernador Mauricio Curi, quien también consideró que podría tener un trasfondo político el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya atraído el caso de Escolásticas relacionado con supuestos actos de violación a los derechos humanos. También habló sobre su reunión con el ex gobernador Francisco Domínguez, con quien dialogó de temas diversos, entre ellos de la grilla política. Está lista la plataforma www.frenteamplioporméxico.org.mx para registrarse y participar en el proceso para elegir al responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Así lo dio a conocer la presidenta del Partido Acción Nacional en Querétaro, Leonor Mejía. El gobernador Mauricio Curi González encabezó la apertura a la circulación vial del paso inferior del entronque de Avenida Zaragoza en Paseo 5 de Febrero, el cual cuenta con tres carriles centrales que representan 1.4 kilómetros de vialidad en dirección Querétaro-San Luis Potosí, acción que dijo favorece el flujo vehicular que accede de la Ciudad de México hacia el norte del Estado. Los 400 autobuses para el sistema de transporte colectivo urbano que comprará el gobierno del Estado, con parte del financiamiento que le aprobó la legislatura local, serán de propiedad de la autoridad estatal, anunció el gobernador Mauricio Curi. Inversión de 400 millones de pesos para la entrega de útiles y uniformes escolares a cerca de 400 mil estudiantes de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, UCEVEC y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, así lo dio a conocer el gobernador Mauricio Curi. En diversas acciones efectuadas por la Policía Estatal se logró la detención de 851 personas y la recuperación de 13 vehículos con reporte de robo. También se sacaron de las calles cuatro armas y más de 300 gramos de narcóticos. Lo anterior entre el 10 y 16 de julio en los operativos de 18 municipios del Estado. En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad y la prevención de delitos, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, y la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, presentaron cuelga AP a la sociedad civil organizada y diversas órdenes de gobiernos de Colima, una vez que este municipio ya ha replicado el uso de esta aplicación diseñada por la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. La secretaria de Gobierno, Lupita Murguía, informó que notificaron a más de 99 personas que habitan viviendas improvisadas en el asentamiento en la carretera A Chichimequillas, entre Menchaca y San Pedrito Peñuelas, sobre el riesgo que presenta esta zona irregular. Además, se dejaron notificaciones en otros 50 espacios habitacionales con motivo de las lluvias. El contingente de peregrinos y peregrinas que salió del municipio de Colón rumbo a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, recibió de la Presidencia Municipal impermeables y agua para su trayecto. El presidente municipal, Manuel Montes, deseó a los colonenses que emprendieron el camino un buen viaje y recordó que la peregrinación rumbo al Tepeyac es una de las tradiciones que se mantiene viva en ese municipio. Esta cápsula fue presentada por Saru, Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Soy Lalo Frías y te invito a que nos sigas de lunes a viernes a través de Magazine TV y Andrés Esteves punto MX.